Soy Emily Jara, tengo 17 años y esto quizás sea la última vez que mis ojos vean la luz, la última vez que mis pulmones se llenen de oxígeno y la fría noche me cobran un manto negro donde los secretos ya no serán, el candado que los encerraba ya no estará, los relojes se pararán y aquello que me atormentaba por fin se irá, las miradas quedarán atrás, aquellas que me condenaron con el filo de las palabras tazantes que abrían grietas en mí, me despido hoy, sin esperar el mañana, sin esperar ser recordada, sin esperar ser comprendida, soy anoréxica y aquí comienza el principio del fin. ¿A dónde va Emily? Dígame en paz, por favor, déjame tranquila. ¿Tranquila? Supongo que la Emily trajo lo que le pedí. No, no lo tengo. ¿Qué dijiste? No, no lo tengo. Dile a tu puta madre que si mañana no hay dinero, su hija no llegará a casa. ¿Te gusta nadar Emily? Si no traes los 30 mil pesos mañana, te lanzaremos al RIP. ¡Qué RIP maldita! Aunque sería una buena idea. Ya sabes Emily, si no traes el dinero mañana, eso te pasará. Vamos. ¿Estás bien? Sí, no pasa nada. Vi cómo te pegaron esas malditas. También lo hacen conmigo. Mira. ¿Te dolió mucho? Sí, pero ya me acostumbré a esto. Soy Camila. Soy Emily. ¿Quieres comer papas fritas? No, prefiero un jugo. Vamos. Aquella tarde fue distinta a las demás. Me sentía extraña al lado de otra persona. No paraba de hablarme y señalarme cosas. Casi siempre sonreía y me preguntaba. ¿Cómo era posible que sonriera aun cuando la golpeaban? No. 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 Sí, pero no. 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 Por fin ya, han comido en la cocina. No tengo hambre. Si llegues sin comer te vas a morir. No estaría mal. Voy a mi pieza. Haz lo que quieras. No. 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 Oh, ya, bueno ¿Dónde nos juntamos? En Arauco, ¿te tinta? Ya, juntémonos en Arauco ¿A las nueve? Sí, a las nueve Genial, nos vemos entonces, cuídate Y bueno, tú cuídate Chao, adiós Aló, Camila Estoy a punto de caminar en taxi Ya, yo igual voy soñando Ya, chao, nos vemos Ya, chao, chao ¿Aló? ¿Camila? Emi, voy a llegar un poco atrasada Es que no hay colectivo, pero voy a tratar de tomar un taxi Ya, bueno, te espero entonces Chao Dame las 30.000 mierdas de esta noche, chavay Oye, no ten más cuidado Oh, disculpa Por la mierda, weón Y aquí estoy Al borde del abismo que me condenaría por la eternidad Me sentía, de cierta manera Atada a la vida por miedo Pero sé que dentro de mí Un león rugía por saltar al vacío A mi madre Te quiero mucho Pese a que soy un estorbo para ti Podrás reiniciar tu vida sin problemas Aló, Emily, ¿dónde estás? Acabo de llegar Ya no aguanto más, Camila ¿Qué te sucede? Dime dónde estás Eso no te lo diré, Camila Ya no quiero sufrir más por estos golpes Juntos podemos hacer algo Hay que denunciar y llamar a la policía Eso no va a funcionar Todas por dos me van a matar igual que a ti Pero dime dónde mierda estás Gracias, amiga, por lo de ayer Gracias por querer ayudarme Dile a todos a ver que estaría mejor sin mí ¿Emily? ¿Emily? ¿Aló? A Camila Amiga Cuídate Mira siempre detrás de ti Por si te quieren golpear Donde vayas Estaré contigo Bueno Este es el fin de mi historia Por fin Podré estar tranquila y feliz por siempre Y los segundos transcurrían Y me sumergía más y más La noche Sería la que con su mirada Se compadeciera de mí O ¿Cuántas gracias? Gracias por ver el video.